Perdóname aquí, venimos una vez más A dejar alma, vida y corazón Redoblantes y bombos suenan sin parar Es la hinchada que quiere ser campeón Los sureños quieren festejar Quieren todos una vuelta más Ser campeón Y dale, dale Y vamos los verdes Pongamos más huevos Para ser campeón Para ser campeón